Por la tarde Hoy jueves, Raimundo Cruz en Entrevista con Hoy pensamos en este programa, en este espacio informativo que se transmite a 40 años de edad de la República Mexicana Y en nuestro portal, un poco más tarde usted lo va a poder ver en todo el país, en el mundo entero www.enterados.net, enteral2.net Pensamos, ¿a quién podríamos entrevistar a una mujer, a una mamá, una madre que fuera representativa de los mexicanos en general? Y mire, pues pensamos en varias personas, pero consideramos que una mujer que creo que en toda la extensión de la palabra llena Pues en este sentido es la señora Isabel Miranda de Gualas, por lo cual le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada Señora Isabel, muy buenas tardes, primero que nada, felicidades por este día Gracias, licenciado, igual para usted, toda su familia, le mando un abrazo, pero principalmente a todas las madres que nos escuchan Sí, la verdad es que yo me imagino que muchas mamás están celebrando, siguen celebrando, pero creo que es muy importante lo que usted nos puede decir Señora Isabel Miranda de Gualas, mamá, ¿qué les dice a las mamás mexicanas hoy en su día? Bueno, indudablemente que disfruten el día, que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos dentro de la sociedad Pero también decirles que tenemos la gran bendición y el gozo de disfrutar a nuestros hijos Y que bueno, se nos van de las manos prácticamente sin darnos cuenta, van creciendo muy rápido Y que nosotros somos una parte importante para la sociedad, para formar a buenos hijos y entregar a la paz y a de verdad buenos ciudadanos Yo diría que es una parte más importante, las mamás en una sociedad Señora Isabel, le quiero preguntar, ¿cómo empezó su día? ¿Cómo ha sido su día hoy, el Día de la Madre? Pero usted está en campaña Sí, claro, bueno, en la mañana estuvimos en un desayuno invitada por José Fina Vázquez Mota Donde tuvimos oportunidad de platicar con todo el auditorio Y ahí hicimos una propuesta que quiero compartir con ustedes Y tiene que ver con que debemos de cuidar también a las madres que trabajan con nosotros Y que nos ayudan en el quehacer de la casa Y que casi nunca pensamos en ellas para todos los beneficios sociales que deberían de tener Oiga, y lo importante es que sean en un hogar, ¿eh? No, pues imagínese, sobre todo para las mujeres que trabajamos, sin ellas no podríamos Entonces yo, bueno, pedí ahí que indudablemente pensáramos en ellas Que las ayudáramos, que les brindáramos nuestro apoyo Pero también que les brindemos la protección Y hice la propuesta de que ellas cuenten con seguridad social Es algo que les debemos hace muchos, muchos años Y que no hemos hecho Y creo que es el momento de que ya el gobierno y el Estado les haga justicia a estas mujeres Y además también propuse darles un bono anual Porque ellas no tienen acceso a reparto de utilidades en ningún lado donde trabajan Y esa fue mi propuesta el día de hoy, licenciado Oiga, déjeme decirle que le dio al clavo, dicen por ahí Eso dicen las amas de casa, las mamás Puede faltar el marido, pero no la señora que nos llevó en la casa Porque eso sí, se vuelve un caos Y es un plan de broma, pero creo que dice algo bien cierto Son fundamentales, son necesarísimas En un hogar, en la sociedad mexicana ya son parte nuestra Y son quizá las mamás, las mujeres Con menos atención en el sentido que usted me diga Así que esto que usted hace hoy, este pronunciamiento que estoy Y creo que da como anillo al dedo Y me imagino que pues todas estas mujeres que trabajan en esta función Todas estas madres, pues se lo van a agradecer infinitamente Sí, claro, yo creo que es algo que lo debimos de ver estos muchos años Pero yo hoy lanzo esta propuesta Y también le pido a los otros candidatos que acojan esta propuesta Para que quien quede en el gobierno del Distrito Federal se las cumpla Y además que la instrumente Es una, es una, fíjese, que importante lo que acaba de decir Si Isabel Miranda de Gualas es la jefa de gobierno próximamente Bueno, toma esa propuesta suya Pero si no fuera el caso, que esta la adopten La tomen como suya quien vaya a ser en turno el jefe de jefa de gobierno Y creo que es algo bien importante Señor Isabel, sabemos que está en una reunión Me imagino que está, no sé si festejando, en reunión de mamás Creo que además eso hace todavía pues más loable Que nos haya tomado la llamada ¿Por qué las mamás del Distrito Federal tendrían que voltear su rostro Hacia la mamá y candidata hoy, Isabel Miranda de Gualas? Mire, por muchas cosas La primera porque a mí me trae a esta lucha ahora Por recuperar el Distrito Federal La ineptitud y la poca credibilidad que tienen muchos de los políticos Que nos han gobernado hasta ahora Porque el tema de corrupción en nuestra ciudad es un tema verdaderamente espantoso Pero además también porque he demostrado que soy capaz de hacer las cosas Y porque soy madre de familia Sé la importancia que tiene dentro de la sociedad El tema de familia Y me propongo recuperar a toda la familia Que todos tengamos lugares donde trabajar Donde salir los niños también a jugar Que todos tengan una oportunidad de estudiar En fin, creo que el bienestar de la familia es muy importante Oiga, yo la entrevisté hace unos días Y le hice alguna pregunta Que en el primer debate que han salido Por supuesto, es un debate del medio de comunicación Aquí lo importante es cuando salgan En el Instituto Electoral Para que sea un debate masivo Donde todo el mundo podamos observarlo Yo le pregunto ¿Cómo se siente en ese primer debate? Que me imagino que es el primero en su vida en una ley política ¿Cómo se siente? ¿Cómo salió? ¿Cómo piensa usted que la vio el ciudadano Que tuvo la oportunidad de observar este primer debate? Pues mire, me parece que indudablemente Había gente con una gran experiencia Y en debatir, todos los dos ya habían debatido Creo que yo hice un muy buen papel Para nunca haber hecho un debate Me sacó un punto la licenciada Beatriz Paredes Que tiene casi toda su vida Trabajando en temas políticos Yo estoy todavía preparándome mucho más Para el resto de los debates Para dar lo mejor de mí misma Le pregunto ¿Tienen fecha oficial del Instituto Electoral Y el Instituto Federal para los debates? Pues está entre el 24 y el 26 Todavía no se ha definido la fecha exacta Pero está entre el 24 y el 26 Y bueno, yo estaré lista para debatir Sí, la verdad es que bien lo dice Creo que la señora Beatriz Paredes Nació debatiendo Digo, es una Copia lo que estoy diciendo Pero es una mujer que tiene toda su vida Miguel Ángel Mancera, por supuesto En el rubro que se ha manejado Y como bien dice usted Para hacer su primer debate Y viendo los números que se dieron Pues creo que Se puede decir que es un éxito rotundo Otra situación podría haber quedado Si usted no fuera una mujer Tan pujante, tan luchona Le pregunto ¿Qué es lo que sigue en estos próximos días? ¿Hacia dónde va a enfocar sus baterías? ¿Qué tal el Miranda de Wallace? En la campaña que está recorriendo Pues mire, como lo he venido haciendo Recorriendo calles Reconociendo a las personas Para que escuchen mis propuestas Asistiendo a las universidades Y bueno, todos los foros que me facilitan Para poder compartir mi proyecto Que es el de todos los ciudadanos Oiga, me están diciendo aquí Que hoy fue el Día de la Madre Que no saben ayudar del Día del Padre Que también existimos Eso me lo están diciendo aquí Por supuesto Claro y además son importantísimos En la vida de todos nosotros Le quiero agradecer a la señora Isabel Miranda de Wallace No la interrumpo más Sabemos que está en una reunión Mándenle un mensaje Que nos escucho, por favor Pues bueno, decirle a todas las madres Que hoy no tenemos que luchar a lo mejor por un trabajo Tenemos que luchar por el bienestar De toda nuestra familia en el Distrito Federal Y a nivel nacional Y creo que este país tiene muchas madres Y debemos de salir a emitir el voto Por quien creamos que es la mejor opción para nosotros Muchas gracias señora Isabel Muy buenas tardes Y felicidades por partida doble Gracias, hasta luego